Romina es atorrante, pesada, se cree la última chupa de mango, se me aparece una pepa sin gracia, te mueres por Romina. No me gusta Romina, ya te he dicho, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene? Se te queda la baba. Aquí habrá sorpresas. ¿Estás trabajando para Francesca Maldini, la desgraciada que me dejó sin trabajo? Sí, sí, sí. Y más sorpresas. Tito y Pepe quieren regresar a la casa. Ellos no merecen nuestra misericordia, se portaron súper mal con la familia. ¿Familia González? No te pierdas, Alfongo el sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.